y qué onda mi banda gamer bienvenidos y bienvenidas les habla su amigo alex y la verdad es que hoy estoy contento hoy estoy feliz y la verdad es que no inventen les tengo una muy buena sorpresa hoy viernes de ashur la verdad es que wow 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 bueno obviamente estoy aquí en la torre como ya se pudieron haber dado cuenta estoy del lado derecho de donde aparecemos del lado derecho nos vamos por aquí y bueno aquí está la vanguardia a mi derecha ya que a la izquierda está la órbita muerta y bueno entramos en este pasillo hacia abajo en esta zona como vip nos vamos aquí derechito y allá de fondo estar amigos sur que déjenme decirles mi buena banda gamer que trajo algo de verdad ya vi qué es lo que trae y les va a fascinar porque chéquense nada más si la galán así es la galán jorge al andor garrafón como quieran llamarle la trajo hoy el amigo sur la verdad es que es una pasada está genial muchos hemos estado esperando esto la verdad yo tengo nada más una llega a tener dos pero una la vendí no sé por qué hice esa tontería pero está genial la verdad no puedo creer que haya traído después de tanto tiempo de que mucha gente la estaba esperando la hemos estado esperando al fin la trajo para para vender y la verdad es que guau está genial yo la voy a comprar porque la verdad es que es un arma impresionante de hecho me voy a llevar otra si eso es y bueno eso es lo que trajo el amigo suro y bueno como arma exótica o excepcional como quieran llamarle trajo la galán jorge la munición dispara por es la munición disparada por esta arma se separa en un cúmulo de proyectiles rastreadores al detonar la munición de esta arma persigue a sus blancos bueno es la verdad en lo personal para mí esta arma la galán jorge es la mejor arma pesada la mejor la verdad en un principio no pensaba eso pero si estoy 100% convencido que es la mejor arma pesada la galán jorge bueno vamos a ver qué onda que más trajo la verdad es que estoy muy emocionado por eso yo creo que no soy el único muchísima banda va a estar como que dijo le feliz con esto pero bueno una fortaleza craneal infranqueable bueno qué onda con este casco para titán dice los ataques cuerpo a cuerpo rellenan la energía de granada y rellena la salud a recoger un orbe las bajas con puño de las bajas con puño de tormenta regeneran salud reapareces con energía cuerpo a cuerpo bueno ese es el casco para titán una fortaleza canal infranqueable muy buen casco la verdad para cazador simbionte a club a cleofago aumenta las distancias de lanzamiento de las granadas el arma dorada obtiene un disparo adicional por cada uso más energía para la súper al matar con granadas ok y luz más allá de némesis esa está genial ahora es muy buen casco para para hechicero reanima tus compañeros más rápido genera más orbes y laboración con este casco como hechicero si te reaniman extremadamente rápido bueno aumenta la velocidad de los ataques cuerpo a cuerpo y rellena la salud al recoger un orbe genial pues esos son los tres cascos tres cascos trabajo precisamente hoy para titán para cazador y para hechicero el arma señores y señoras híjole guau la galán la verdad es que hoy se lleva un 10 con esto tal vez en armadura no tanto bueno para para hechicero sí y para ti tan creo que también no sé para cazador la verdad no he probado simbionte a cleofago pero bueno la verdad es que para hechicero y para titán está muy bien el casco y el arma creo que híjole viene reponiendo todo el daño que ha hecho durante mucho tiempo con los fraudes que nos ha traído últimamente sur y genial en la galán no dejen pasar esta oportunidad ni buena banda gamer y bueno ya saben a telematrias telemetrías hoy trajo de fusiles automáticos y de cañones de mano y de matralladoras bueno eso está bien también bueno ya saben lo típico de los motores para colibrí y nuevamente pesada y eso es lo que trajo hoy el amigo sur cara de pulpo a quien le agradezco por haber traído lo que es la galán y bueno espero que les haya gustado mi buena banda gamer espero que realmente tengan para comprar su galán si no tienen por favor no desperdicien esta oportunidad porque híjole la galán es como un fenómeno natural la podemos ver muy poco tiempo y que la traiga sur es aún más difícil pero bueno por mi parte ha sido todo y muy buena vibra banda gamer bye